Si ya decidiste terminar conmigo Si ya no hay remedio y te vas a marchar Si ya no te importa romper en pedazos Este corazón que solo supo amar Si de nada vale que te de mi vida Si de todas formas la tengo perdida Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Menos el bar Porque beberé Beberé Y beberé Y con mis amigos por ti brindaré Y después por ti lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despierta en esta noche fría Beberé 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 Marlon, Julia Ay, Mar Ay, Mar Llévate mis sueños Y mis madrugadas Llévate el recuerdo De un tiempo mejor Llévate mi vida Que sin ti no es nada Llévate mis noches Mis versos de amor Si de nada vale Que te de mi vida Si de todas formas la tengo perdida Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Menos el bar Porque beberé Beberé Y beberé Y con mis amigos por ti brindaré Y después por ti lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despierte y vea la luz del día Beberé 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 Gracias por ver el video.